La moneda está en el aire, la vida da muchas vueltas Hay que seguir adelante, cuando un amigo nos deja El día en que pierda la vida No quiero que haya tristeza Así decía el compagüero, antes de su despedida Que toque fuerte la banda, mis canciones preferidas Que traigan vino y cerveza Como me gustaba en vida Ya nunca te miraremos, volar por esos barrancos Adiós avionetas estas, que difícil aceptarlo Nunca te van a olvidar Tus primos y tus hermanos Con la muerte no hay arreglo Hay que disfrutar el día Nadie sabe bien la hora Comprobado en la familia En el cielo nos veremos Que Dios siempre los bendiga Solo quedan los recuerdos De lo que fue un gran amigo Ramón Alonso, su nombre Güerito más conocido Siempre fuiste muy alegre A como nos divertimos Me despido de mis padres Y de mi novia querida Y de mi novia querida Amigos y familiares Que me quisieron en vida Yo de aquí voy a cuidarles El güero no los olvida ¡Suscríbete al canal! Y de mi novia querida Y de mi novia querida Escríbete al canal Y de mi novia querida ¿Sabes? Gracias por ver el video.